Hola, yo soy Enrique y bienvenidos a Random AF Taquería. Todo empieza uno con un sueño. Siempre quieres ser este dueño de su propio negocio, ser su propio jefe y sacar a la familia en adelante. Aquí además como es taquería, vendemos puros tacos. Uno se dedica a las birrias estilo Guadalajara, a las carnitas, no puede faltar el pastor y el camarón. Nosotros empezamos aquí en hacer, usamos un pan, se llama sourdough. Usamos mucho queso, se llama mozzarella y la birria. La birria la obtenemos entre 6 y 8 horas para que esté bien blandita. Es uno de los que se vende más. Pues empecé a buscar y muchos amigos me dijeron, pues yo compré la trailer ahí en el Fuzz Trailer y de ese amigo, en otro amigo y en otro conocido y pues así fue donde me enteré. Siempre con mis amigos, uno que se llama Parry el Gordo, con él empecé y él me enseñó, me enseñó su trailer y todo y pues de ahí más o menos daré la visión para ver cómo yo quería la trailer a mi gusto. Todo muy fácil, todo muy fácil. Primero pedí que me enseñaran unas trailers y vi cómo estaban las trailers y ya entonces ahí fue más o menos que les dije mi idea. Ya después de la idea, pues me enseñaron el papel, cómo estaría todo, lo escribimos. Después de ahí hicimos todo el proceso, pero todo está facilísimo. Llegué la inspección, que trabajara todo, que todo estuviera limpio y tener un 2x3. Yo les diría que lo empiecen ya. El único este que yo tengo es de que no empecé mucho más antes. Ya empezando, uno hay que darle todo. No se desesperen, hay tiempos bajos y hay tiempos ocupados. El chiste es no desesperarse y empezar lo más pronto que se puede porque uno siempre va a decir, hubiera empezado antes. Nosotros somos Random familia de esta querida y somos parte de la familia Ruchele.